En el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca extender la facultad de usted del Ejecutivo para brindar amnistía de manera directa a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para esclarecer los hechos. ¿Qué opinión le merece, presidente? Yo apoyo a esa iniciativa. Tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? En general. En general, lo presentó el senador Ricardo Monreal. Sí, estoy de acuerdo. Es que ayuda mucho el que haya testigos protegidos o como se les llame y que puedan haber recompensas y hasta amnistía. Cuando se trata de conocer sobre un asunto de interés personal, familiar y social, colectivo. Porque si no, es difícil conocer la verdad sobre ciertos temas. En el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, fue una especie de pacto de silencio y tuvo complicidades y de manera deliberada, enmarañaron, enrarecieron todo, intervino el Poder Judicial, jueces, desde luego ministerios públicos, servidores públicos y organismos de derechos humanos. Pero no sólo oficiales, sino también supuestamente independientes. Hay un caso, ya lo he dicho aquí, en el que las mismas organizaciones de derechos humanos que defienden o que representan a los padres de los muchachos desaparecidos, ayudaron a promover amparos para que salieran de la cárcel quienes, quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados. Y sí, algunos habían sido torturados, otros no. Nada más que con esa sentencia dejaron en libertad a más de 80 involucrados. Y esa sentencia fue celebrada como un triunfo en contra de la tortura por las comisiones de derechos humanos. Entonces, sí se necesita de tener información. Yo siempre lo he planteado, que quien tiene información de crímenes cometidos, como es el caso de la desaparición de los jóvenes, y quieran ayudar, nosotros vamos a recompensarlos. En general, el caso de Luis Gionaldo está pendiente, porque ahora que fue su aniversario, mejor dicho, el aniversario de su asesinato, no quise decir nada. Pero no estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión que el juez negó y que ese segundo tirador pertenecía al CISEN, a la oficina de espionaje del gobierno en la época de Salinas. y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al CISEN. Eso no se puede quedar sin aclarar. Es que no es un asunto nada más, con todo respeto, del hijo de Luis Gionaldo, que lo respeto, lo estimo, y yo pienso que él ya no quiere que se trate de este asunto, pero es algo que sí importa mucho para que no se vuelva a repetir un asesinato que hizo mucho daño al país. Nunca más. Entonces, tiene que conocer la verdad. Yo les adelanto, le voy a pedir en su momento, nada más que pase la elección, le voy a pedir con todo el respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración. Y si para ello no tiene inconveniente, que aquí el fiscal general dé a conocer toda la investigación sobre esto. Porque eso es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Además, tiene que ver mucho con la justicia. Y todos tenemos el derecho a saber qué sucedió. porque hasta hace poco fíjense lo que era el autoritarismo en el país. Hasta en eso cómo silenciaban todo, cómo la gente no tenía derecho a la información. No se garantizaba al mexicano el derecho a la información por el autoritarismo que prevalecía. Pero hasta hace poco que nosotros dimos a conocer de lo que se trataba, nadie sabía, yo llegué a decir aquí y todavía no estoy absolutamente seguro de que lo supiera Calderón. Me refiero a que García Luna, joven, de 24 o 25 años, ingresó al CISEN, a este centro de espionaje del gobierno de Salinas en 1989. Salinas entra a la presidencia por las razones que ustedes ya saben o por los motivos más que razones que ustedes ya conocen, el primero de diciembre del 88 y en el 89 entra al CISEN García Luna y ahí se forma y es una época tremenda, terrible de secuestros, de asesinatos políticos, de asesinatos de todo tipo. Ya se les olvidó, ¿verdad? Pues eso no, se debe de olvidar. Perdón, sí, olvido, no. Y este joven quien entra al CISEN en el 89, en el 94, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía y a testigos, es el que va a Tijuana a rescatar al segundo tirador. Eso es lo que yo aquí lo planteo. Pongo en duda acerca de si cuando Calderón lo nombra secretario de Seguridad, lo sabía. Porque yo no lo sabía. Yo lo supe hace seis meses y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco lo sabían y mucho menos la gente. Y no sé si lo han notado, ¿qué sucedió? se hace la investigación porque la Comisión de Derechos Humanos lo pide a la Fiscalía porque creo que Aburto lo denuncia. La Comisión de Derechos Humanos le pide a la Fiscalía que investigue, investigue a la Fiscalía y llega a esa conclusión y solicita la orden de aprehensión al juez y el juez niega la orden de aprehensión. Pero no sólo niega la orden de aprehensión, sino que externa al abogado de la Fiscalía de que ese era un asunto creado por mí para perjudicar a Salinas y a la gente del régimen anterior, del antiguo régimen. cuando yo no tenía nada que ver, nada que ver, les digo, hace seis meses me enteré, hasta un señor que no puedo mencionar, un periodista que ese sí está metido en los sótanos, es como su especialidad, todas esas gentes caracterizadas por ser muy perversos, gente sin escrúpulos, sin ética, sin moral, sacó un artículo diciendo que estábamos preparando la persecución de Salinas y yo aquí a por el caso de Aburto. Yo dije ¿de dónde saca este señor fuentes del Palacio? Hasta dije pues es la fuente del patio central, pues ¿qué creen que tenía razón? Me refiero en que el caso se estaba abriendo o reabriendo, claro que yo ni tenía que ver, no sabía. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que se dio a conocer el juez ni alega el juez, no, esto es un asunto político, nada de eso. O sea, el juez actuó de manera tendenciosa y y la fiscalía apeló y está por resolverse o se debe de resolver sobre la apelación. Pero no sé si se han dado ustedes cuenta de que pasa incluso el día 23 de marzo y prácticamente no se toca el tema. Los medios convencionales no tocan el tema. cuando estamos hablando del aniversario creo que 30 aniversarios del asesinato del candidato del PRI y silencio. O sea, todavía padecemos o recibimos los polvos de aquellos lodos ¿hasta dónde llegó el poder mafioso? Y nos va a llevar más tiempo limpiar, 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 seguir purificando la vida pública. Pero es muy importante porque al mismo tiempo que vamos limpiando se va engrandeciendo aún más la grandeza para no ser redundante la gloria de nuestro gran país. Ahora México tiene un trato especial en el mundo si seguimos limpiando de corrupción si continúa el proceso de moralización más pronto vamos a obtener los primeros sitios como potencia en todos los órdenes ya en lo cultural somos una potencia pero también en lo económico y en lo social lo social ya somos lo que hemos hecho ha sido ejemplar México ha sido un laboratorio de cómo combatir la pobreza en el mundo en los últimos años y en lo económico se va avanzando pero depende mucho de desterrar la corrupción ahí está la clave desterrar la corrupción fortalecer valores culturales morales espirituales esa es la clave ¿no? no 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 no